¡Hola amigos de Café AM! Yo soy Astrid Barrios y hoy nuevamente estamos en el segmento en los zapatos de donde hoy vine a vivir la aventura y la experiencia de estar aprendiendo karate, así que acompáñenme. ¡Vamos! Tira una más. ¡Voy! ¡Buen trabajo, eso es! ¡Vámonos! ¡Excelente! Yo quiero aprender lo que ustedes están haciendo, por eso vine a buscarlos y me quiero poner en sus zapatos. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás Sensei Hugo? Muy bien Astrid, bienvenida a nuestro dojo. Muchas gracias, la verdad que estoy emocionada y nerviosa porque nunca he hecho esto, pero yo sé que estoy en buenas manos y vamos a aprender. ¿Les parece? Así es. María, ¿qué dices si le damos un traje a nuestra invitada? Me parece perfecto, así se mete bien en el papel. ¡Comenzamos! Bueno, yo ya estoy lista con toda la ropa adecuada para empezar a aprender karate, así que comenzamos. Bienvenida Astrid, entonces vamos a iniciar el día de hoy con un precalentamiento para poder estirar y vamos a patear. Entonces, ustedes se quedan ahí, yo doy un paso al frente, vamos a abrir las piernas un poco. ¡Comenzamos! 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 Bueno, Sensei, quiero que también les cuente a los televidentes porque lo han visto en el segmento de Café AM en vivo, pero también yo vine a conocer un poco más de usted. ¿Hace cuánto usted estudió karate? Excelente, bien, gracias Astrid. Yo tengo, más o menos, arranqué a entrenar karate a los 12 años de edad en mi querido Puerto Barrios y Zaval. ¿Y hace cuánto usted está en la academia? Ya directamente, como Duwa Kempo Karate, tenemos más o menos, de hecho ahorita en enero, como 30 años de estar vigentes. ¡Wow! Es bastante tiempo y mucha experiencia porque se nota. Ya vamos aprendiendo ahí. Así es. ¿Y tú, María, hace cuánto te dedicas tú a eso? Yo empecé a estudiar karate hace 3 años aproximadamente. ¿Y qué es lo que te llamó la atención estudiar esto? Pues fíjate que defenderme, simplemente defenderme, me llamó la atención, aprender y querer enseñar más adelante, si Dios quiera. Y se nota que sí lo estamos aprendiendo aquí mucho y me estás enseñando muy bien. Exacto. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tiempo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tiempo! Y con eso estamos finalizando. ¡Se saludan! ¡Se saludan! ¡Eso es! Astrid, ¿qué te pareció? Muy divertido, pero complicado a la vez. Ok. Pero yo quiero que me diga, ¿cree que me pude poner esos zapatos, me quedaron grandes o logré? Estamos bien, ¿ya? Y acordémonos que esto es de disciplina, ¿ya? Tenemos que ser muy constantes, tenemos que tener mucha perseverancia. Nice. Gracias. Eso fue todo, amigos, en el segmento en los zapatos D. Con imágenes de Víctor Botón, yo soy Astrid Barrios y nos vemos en una próxima. ¡Dios!